es el efecto puente el efecto puente es una configuración normalmente de 5 resistencias R1, R2, R3, R4 y aquí una resistencia más ahora, nosotros vamos a tener donde va la quinta resistencia vamos a tener un magnómetro el galvanómetro viene a ser un sistema que determina resistencia, corrientes muy pequeñas corrientes pequeñas ahora bien en nuestro experimento el R1 va a ser proporcional a L1 la resistencia 2 proporcional a L2 es decir, a mayor longitud mayor resistencia aquí tenemos a la fuerza electromotriz en este caso vale 12 volts la resistencia 1 esta resistencia va a ser igual a la longitud L1 entre la longitud total ¿de quién? de la resistencia ¿cuánto vale este número que han mostrado ustedes? en tu caso ¿cuánto vale? 30 no, no, no la resistencia total está el riesgo total ¿cuánto vale el riesgo total? 80 centímetros ahora eso significa que para otras mesas puede haber sido 300 o 200 o 50 entonces la resistencia 1 y la resistencia 2 están en función de las longitudes pero nuestro experimento ¿de qué se trata? de que si el producto de los extremos son iguales entonces el galvanómetro debe marcar 0 ahora para la mesa número 1 2 la resistencia 1 le sale 42,43 ohm la resistencia 4 es 50 ohm la resistencia 2 es 46,57 ohm y la resistencia 3 vale 47 entonces este producto si bien es cierto no es exactamente igual pero es muy próximo ¿está bien? entonces cuando esto se cumple la corriente a través de este tramo es igual a 0 ¿verdad? y eso consiste en esto consiste el efecto oído ¿verdad? y ahí acabamos la clase ¿verdad? a su enorme de este tramo